Flamenquín Para preparar el flamenquín he pelado un par de ajos y los he cortado por la mitad, le he quitado el germen y los pongo en el mortero junto con un buen puñado de perejil fresco y un poco de sal marina y unos cronitos de pimienta y poniendo un paño debajo para que no se mueva mucho el mortero, voy a machacarlo todo hasta hacer una especie de pasta. Me añadí también zumo de limón, teniendo cuidado que, bueno, tampoco pasa nada si cae un huesito, pero yo le he quitado los huesitos con un cuchillo antes a este medio limón para que no cayera. Termino de machacar Y ya preparé unos filetes de pata de cerdo de jamón de pierna o de la paleta de una pata de jamón cortados muy finitos, los voy a arreglar un poco para que le dé una forma más o menos rectangular o cuadrada y los voy a aplastar un poco con el cuchillo para que quede más fino aún de lo que me lo han cortado y los pongo sobre, lo extiendo sobre una fuente o un plato y lo pongo por encima el majado que he preparado con ajo, perejil, limón, sal y pimienta. Y lo extiendo por toda la superficie de los filetes, incluso le doy la vuelta y le doy por por la parte de abajo, para que quede todo bien impregnado, le voy dando la vuelta a todos los filetes, incluso le voy a echar un poco más de limón, tiene zumo de limón que parece que le falta, para que marine estos filetes, pues una hora como mínimo, podéis dejarlo más tiempo, lo voy a tapar con papel film y en cuanto, bueno, una hora es suficiente. Voy a preparar un pan rallado con un buen pan casero, que esté, bueno, tierno, duro, lo podéis usar de la ron, lo trituro en una máquina, que siempre es recién hecho, el pan rallado, el pan molido está más rico, recién preparado, aunque también lo podéis comprar ya en las panaderías o en los supermercados, y lo pongo en un plato para después pasar por ahí los filetes. Otro de los ingredientes que va a llevar el flamenquín dentro de él es un rollo de carne marinada, como habéis visto, y en su interior vamos a poner queso, en este caso un queso manchego, pero podéis poner el queso que más os guste, lo voy a cortar como en tirita alargada, para hacer como un rollo con el filete, y con el queso dentro de él, y después de marinar, pues vamos a proceder a rellenar los filetes, lo extiendo sobre una tabla, y pongo en el interior los bastones de queso que he cortado, y jamón, esto es un jamón serrano, un jamón ibérico, bueno, español, pero podéis utilizar otros tipos de jamones curados que os gusten. Bueno, incluso podéis utilizar jamón cocido, jamón yorro, o otro embutido. Se enrollan, y se pasan los filetes enrollados, con el jamón y el queso dentro, por harina, yo utilizo harina de trigo duro, aunque pueden utilizar harina de trigo normal, o otro tipo de harina, por huevo batido, y por el pan rallado. De guarnición voy a preparar lo clásico, que son unas patadas fritas, yo las frito con el aceite de oliva, con unos pocos de ajo, y en otras artes, con aceite de oliva, o también con aceite de girasol, o de semilla, o un aceite neutro, si es de oliva, que no sea de virgen extra, que le aporta un sabor particular, que es un aceite neutro, pues se fría hasta que quede dorado por fuera, los filetes son delgados, y basta con que se doren por fuera, para que el queso del interior quede un poco tierno, con el calor, y que quede dorado, vistoso, por fuera. En un minuto están hechos los flamenquines, que los dejo reposar un rato en un plato con un papel de cocina sorbente, para que repose y limpiara un poco del aceite de la fritura. Los sirvo en esta ocasión, cortados, que los podéis servir enteros, acompañados de las patatas, esto es una preparación de todo el centro de Andalucía, de Córdoba, de Antequera, de Éfija, de sitios de interior, de Andalucía, del sur de España, y espero que os guste, lo acompañado con una mayonesa también, lo podéis acompañar con cualquier salsa que os guste, y bajo el vídeo, en el cuadro de información, tenéis un vínculo a la receta, con fotos de la preparación y más, y también, pues si queréis hacer la mayonesa casera, también tenéis ahí el vínculo. Espero que lo probéis, que lo disfrutéis. Un saludo y hasta la próxima receta. No sé. No sé.